¡Suscríbete al canal! El canal se llamó a un cuarto intermedio. ¿Para qué? Para que a partir de ahora, a las 5 de la tarde, se comience a tratar la reforma tributaria. Bueno, sí, ustedes en casa dirán, son muchos los temas, sí, pero son muchos los temas y muy sensibles e importantes para todos los argentinos. Por eso vamos a tratar de desgranarlos y entenderlos con nuestros invitados que ya están aquí en la mesa. Marcelo Rodríguez, tributarista de MR Consultores, y Ricardo Paulina, tributarista de Litvin y Asociados. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Gracias. Mucho trabajo, intuyo, por estas horas. ¿Qué es lo primero que tendría que saber la gente que está del otro lado? Dice, reforma tributaria me queda lejísima, no entiendo de qué están hablando. Te diría en principio que es un cambio de fondo del sistema tributario. Nosotros que nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo, estamos acostumbrados a que a las leyes impositivas se le introdujeran parches. Parches que no fueran al fondo de la cuestión. Esta reforma tributaria es integral. Cambia sustancialmente el sistema tributario buscando objetivos de máxima, buscando la progresividad, buscando la equidad horizontal. Es decir, para que la gente entienda, tratar de que en iguales situaciones de ingreso, de renta, de beneficio, la gente tenga que pagar. Lo que debiera ser ya de hecho, porque la Constitución así lo dice, ¿no? Le guardan las cargas públicas. Claro, artículo decimos, sexto de la Constitución, exactamente. Esta norma... Esto no ocurre hoy. A ver, ocurre parcialmente, ocurre parcialmente, lo que siempre se le endilgaba al sistema tributario es que, por ejemplo, las rentas financieras, o ciertas rentas denominadas rentas de capital, si vos querés, no pagaran impuestos. Hoy esta reforma grava la renta financiera, es decir, plazos fijos, fondos, incluso para las personas humanas, una cuestión muy novedosa porque se graba la ganancia por la venta de inmuebles, situaciones que... Ese es un punto interesante, ¿no? Que, bueno, que en realidad toca muy de cerca a la gente. Esto que se grabe a las personas humanas con la venta de inmuebles, para que lo expliquemos bien, y quiere decir, uno compra un inmueble, ¿no? A X precio, vamos a poner un ejemplo, 100.000 dólares. Después, ese inmueble uno lo vende a 120.000. ¿Lo que tiene que pagar es por esos 20.000 que ganó? Por esos 20.000 dólares, tomando en consideración que en Argentina los impuestos se le dieran en pesos. Con lo cual, tiene que considerar el tipo de cambio al momento de la compra y el tipo de cambio al momento de la venda, con una particularidad que la ley te dice, cuidado, tan solo va a estar grabado con el impuesto a la ganancia, el beneficio, la ganancia, estos 20.000 pesos a los cuales vos referís, por aquellos inmuebles que vos hubieras adquirido con posterioridad el 1 de enero del año 2018. Es decir, hasta que la ley esté en vigencia, a partir de que la ley esté en vigencia. Si lo compraste con anterioridad, no paga ese impuesto. Es importante ahí lo que comentaba Marcelo, aclaremos que no es el caso, no aplica a los casos de casa habitación. Esto está exento del impuesto a las ganancias, se está refiriendo a partir de la segunda propiedad en adelante. Esto es importante para que llevar un poco de tranquilidad a la gente que no piense que cuando venda su casa, no le va a alcanzar la plata para cambiar y por otra propiedad. A propósito de tranquilidad, quería preguntarte, venimos de una reforma previsional que ha sido y todavía genera mucha polémica en torno a si es a favor o no de los jubilados. En este caso, ¿la reforma es a favor de la gente? ¿Hay que entenderlo así o no? A ver, como dijo Marcelo recién, esto es una reforma integral. Hace 30 años que no hay una reforma integral en el sistema tributario argentino. Siempre fueron parches y esos parches se hicieron en función de las necesidades de caja del gobierno de turno. Esto fue así, claramente. Entonces ahora abarca muchos impuestos, la base imponible es totalmente distinta y hay algunos impuestos que para alguna actividad puede, como dijo Marcelo recién, la renta financiera queda comprendido y hay aspectos que pasan a estar grabados y hay otros aspectos de la renta, como puede ser el impuesto a las ganancias para las empresas que baja o como también puede ser el caso de las cargas previsionales que para el empleador las contribuciones patronales van a ir bajando de manera gradual. Entonces, si miramos toda la reforma en su conjunto, habría que sacar conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? En principio yo diría que hay un fomento del empleo a través de una reducción de las cargas sociales, de la imposición sobre el salario básicamente, que tiene que beneficiar a las pymes. Que es algo que vienen pidiendo mucho. Exactamente. ¿Y por qué? Porque favorece de alguna forma también esto de lo que hablamos, que viene de alguna forma relacionado también con la reforma previsional. ¿Por qué hay tanto empleo en negro? Bueno, acá, a ver, siempre castigamos o digamos acá hay un... Primero para solucionar un tema de empleo en negro, no es solamente el empresariado al que tiene que estar involucrado. Acá tiene que estar involucrado el sindicato también, tiene que estar involucrado el gobierno, es decir, todos los sectores sociales. El último labón suele ser el trabajador en realidad. Y el trabajador también. Que es el más castiado. Exactamente. El trabajador en este labón es el que menos fuerza tiene para reclamar. Pero digamos, una baja del peso de las contribuciones, del peso tributario sobre el salario, tiende a que la formalización del trabajo. Y a nadie le conviene tener un trabajador en negro con los costos que conlleva una desvinculación laboral en estos supuestos. Porque acá lo que se ha hecho también con todas las reformas fue un festival de multas. Un festival de multas que tornaban impagable para una pequeña pyme. O sea, inicias un proyecto, querés desarrollarlo, no te va bien, cuando querés desvincular a la gente es impagable, es inviable, vas a la quiebra. Entonces esto, digamos que reduce un poco el impacto fiscal gradual, esto va a ser en 5 años, digamos, tiende a hacer un poco más normal el costo que tiene Argentina frente al resto de todos los países de la región. La famosa competitividad, ¿no? Para que uno sea competitivo con Chile, que tanto nos comparamos con Chile, por ejemplo, es necesario esto. Y si vos vas, y ya le dejo la palabra a Marcelo, si vos vas, por ejemplo, al resto del sistema tributario, como puede ser ingresos brutos, que no está tratado en este paquete de reformas, que eso es parte del acuerdo con los gobernadores, que se incluye una baja gradual del impuesto sobre los ingresos brutos sobre determinados sectores, esto es muy sano, porque esto es un impuesto prehistórico. Y que lo único que hace es, en cada etapa de producción, irán incrementando los costos. Entonces esto tendría que tener un impacto sobre el precio de producción y esto tiene que mejorar entonces a la gente cuando va a comprar los productos. Claro. Teniendo en cuenta que es una reforma integral, tal como señalan, ¿no hubiera sido conveniente ver el tema del IVA, que si quieres el impuesto más injusto que tenemos hoy por hoy? A ver, yo diría, el impuesto más injusto es el impuesto sobre los ingresos brutos. Vos fijate que el impuesto sobre los ingresos brutos es el más bruto de los impuestos. ¿Por qué? Porque grava todas las etapas de la producción de un bien, lo que genera el más nocivo de los impactos que es el efecto piramidación. Con lo cual vos... Que termina también el 21% de IVA. No, bueno, no tiene impacto directo. No, pero es bueno lo que está diciendo, porque para que la gente entienda, en cada una de las etapas se pagan ingresos brutos y eso se va sumando en cada una de las etapas. Desde que saca el talador del árbol, que saca la madera, hasta que va al acerradero, va al carpintero, tapa mayorista, minorista, etc. Todos le van poniendo ingresos brutos. Con lo cual ese producto tal vez tiene una tasa acumulada del 15% de ingresos brutos. Que solamente hay ingresos brutos. Solo hay ingresos brutos. Con lo cual lo que busca esta reforma integral, a partir de lo dicho, el consenso fiscal, es que los gobernadores de las provincias, que son los que te cobran el impuesto sobre los ingresos brutos, acuerden paulatinamente la reducción de este impuesto. En consecuencia, sobre todo para la actividad productiva, hay una secuencia, lo dice el consenso fiscal, que ya se firmó y ya tiene media sanción de senadores, para que paulatinamente vayan reduciéndolo. Eso genera competitividad externa, porque Argentina el mayor problema que tiene es que es cara, los productos que nosotros comercializamos son invendibles al mundo por esta cuestión. Y en la área de la competitividad también, lo acaba de decir el colega, tenemos la reducción del impuesto corporativo a las sociedades. ¿Esto qué significa en castellano? Que una sociedad, no hablemos de YPF, no hablemos de Hacindar, hablemos de una PyME que paga el 35% de impuesto a las ganancias sobre la renta que genera. Bueno, hay que decirle a los que nos están escuchando hoy, que a partir del periodo fiscal iniciado en el 2018, la tasa baja al 30% durante dos años, y en el tercer año va a bajar al 25%. ¿Esto qué busca? Busca que el empresario genere mayor utilidad y que la reinvierta. ¿Por qué? Porque si distribuye... No me respondiste a lo del IVA. Vos me lo del IVA. El IVA es el impuesto... Porque la gente, de verdad, estamos hablando de un 21% de IVA, lo pagan todos, lo pagas por una leche o lo pagas por un auto. ¿Qué pasa es el problema del IVA? La leche no. No, claro. ¿La leche no paga? En la etapa final, de consumidor final, ahí está desgrabado. Está desgrabado. Aparte que paga el 10,5. Bueno, paga el 10,5. Estuvo en el costo. El IVA, pero estamos hablando también, ¿10,5? No, en el caso... Depende qué leche. Hay una leche que sí y otra leche que no. Ok, pero lo pagan todos, digamos. En ese punto lo pagan todos. Pero el problema es que el IVA es diferente a ingresos brutos, porque el IVA se va compensando débito contra crédito. O sea, yo pago por el insumo que adquiero y facturo IVA al individuo que me compra. Y pago el neto. Está bien, eso es cierto, pero en el caso de quienes pueden facturar, un jubilado compra el 21 y no factura el 1. Pasa que el consumidor final... El consumidor final lo termina pagando, sí. Claro, el consumidor final lo termina pagando, sí. Gane 10 o gane 100. ¿Sabes cuál es el problema? Las cifras de recaudación. Vos vas a las cifras de recaudación de Argentina y es temerario bajar un punto el IVA, porque te baja la recaudación un porcentaje del PBI muy elevado, porque es el impuesto al consumo que más recauda, ¿entendés? Es el más fácil de recaudar. ¿Y no así los ingresos brutos? Los ingresos brutos podríamos hablar toda la tarde en relación a la distorsión que se ha generado hoy, el despilfarro que están haciendo las provincias de recursos administrativos que tenemos que asumir los contribuyentes, los asesores. ¿Por qué? Porque las provincias se atribuyen la potestad de cobrar la tasa que se les ocurre, de la forma que se les ocurre, con lo cual hay un festival de regímenes retentivos que te generan saldo a favor. Bueno, pero es un impuesto, digamos, que no tiene compensación de base contra base, en consecuencia se va acumulando, que es el objetivo reducir. El IVA vos, cuando exportás, el producto nunca, en todas las etapas de producción, nunca formó parte del costo. En cambio, ingresos brutos sí. Sí, en toda y en toda la producción. Y sí, y se fue acumulando dentro del costo de producción. Entonces vos estás exportando dentro de ese producto impuesto y te hace quedar fuera del mercado. En cambio, IVA no, siempre funciona un mecanismo de crédito contra debil, no lo exportás porque la última etapa está exento. ¿Y qué pasa con los impuestos internos? Que es algo tan visible, lo cual hemos discutido al comienzo, que sí al vino, que no, después se dio marcha atrás, que sí a la cerveza. ¿Qué pasa con los impuestos internos? Es un impuesto muy particular, digamos. Es un impuesto acá, yo creo que tal vez el planteo que se hizo en cuanto a la agravabilidad del impuesto a determinados tipos de productos, creo que nos hizo, se esgrimió desde una manera, se expuso con un objetivo, por ejemplo, de proteger la salud, como el caso de las bebidas azucaradas, pero la verdad creo que debía haberse hecho un estudio más a conciencia sobre ese caso. No digo que no sea verdad lo que estaban diciendo, sino que lo que digo es que si hubieran participado más instituciones vinculadas a los sectores de la salud y hubieran presentado un programa acorde a esto y a los efectos sobre los programas de salud y todo lo demás como afecta a la gente esto, entonces hubiera tenido tal vez otro trato parlamentario. Aquí me parece que esto fue presentado como una compensación dentro del sistema tributario a través de grabar unos productos con una mayor tasa y bajar sobre otros. Entonces, bueno, este es el desenlace que tuvo finalmente. Que fue un acuerdo con diferentes empresas. Terminó siendo en algunos casos una variable de negociación y en el caso, por ejemplo, del concreto de los vinos, yo te digo, es una economía regional donde el impacto es enorme, importantísimo, y no es un sector económico que esté en una posición de que se vea afectado las ventas a través de un incremento notorio del precio. Ahora también vamos a hablar de las cervezas porque eso también afecta a las pymes, ¿no? Como... Como... Como...